¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal y continuando con esta serie de entrevistas sobre youtubers y sobre todo personas que están contribuyendo a la comunidad de programación de desarrollo web, hoy tenemos nuevamente un invitado muy especial que seguramente muchos de ustedes han de conocer y pues bueno me da mucho gusto poder platicar esta noche con Ernesto Pérez que es mejor conocido por la Gikipedia de Ernesto. Ernesto ¿Cómo estás? Hola Christopher muchas gracias estoy bien gracias por invitarme a este espacio en tu canal realmente es un honor para mí poder estar contribuyendo en esta ocasión para esta sección que estás realizando a lo largo de varias entrevistas realmente me parece excelente así es que muchas gracias por darme apertura a este espacio. No pues al contrario muchas gracias a ti y antes como de empezar de todo quiero darte una felicitación por tu botón de los 100 mil suscriptores la verdad es que no es no es algo que se pueda que no cualquiera lo logra de manera fácil que esto creo que muchos muchos canales lo sabemos es un tema de esfuerzo de dedicación que que muchas veces no se valora y la verdad creo que bien merecido creo que tu comunidad también está contenta con eso y de verdad muchas felicidades por ese logro. Muchas gracias Christopher si realmente ha sido algo pues ha sido un camino largo quizás ahorita ya que soy un poco un poquito más conocido dentro de esta comunidad de los tutoriales y los cursos de programación este pues si aparentemente fue muy rápido el la llegada del botón pero si realmente ha sido un proceso desde que no me conocía nadie hasta este punto en el que pues ya gracias a dios y gracias a toda la comunidad pues bueno ya llegó este este pequeño botón perfecto oye yo sé que esto es como es una videollamada pero ya es como protocolo estas entrevistas si tuviera que ofrecerte un vaso de agua un refresco un mezcal una cerveza que te tomarías en este momento pues yo creo que en este momento te aceptaría quizás un refresco porque hace un poco de calor pese a que ya es un poquito tarde acá en méxico pero este un refresco estaría bien ya quizás si estuviéramos en otro ámbito pues seguramente te aceptaría una cerveza perfecto oye y antes de entrar como en 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 las preguntas como de interés cuéntame qué qué te gusta hacer a ti qué le gusta Ernesto fuera de este tema profesional fuera del tema del canal qué música te gusta que cuáles son tus hobbies mira qué excelente pregunta muy buena pregunta fíjate que yo Ernesto la persona que ya está fuera del canal ya que no está trabajando en esta cuestión del desarrollo software si tengo varios hobbies varios hobbies pero dentro de los que destacan más me fascina bastante a mí esta cuestión de los cubos de rubik de hecho yo colecciono cubos de rubik de hecho atrás de mí tengo algunos la mayoría de los no los tengo todavía aquí conmigo tiene como dos meses que estoy viviendo aquí pero este tengo una colección pues no muy grande pero si está amplia los cubos de rubik ese es como que un hobby que tengo desde mucho desde hace tiempo atrás y principalmente porque este hobby me ayuda a despejarme me ayuda a separarme un poquito de toda esta cuestión laboral incluyendo el canal incluyendo este pues ya cuestiones un poquito más fuertes hablando en un ámbito empresarial otro hobby que también me gusta mucho fíjate que también tengo una vocación por la educación financiera soy fanático de algunos libros de educación financiera entonces este también es uno de mis hobbies y referente a la música soy un fanático del rock en español principalmente del maestro Enrique Bumburi para mí me encantan sus canciones de hecho apenas va a venir a México y bueno por supuesto que trataré de estar en el concierto esas son como que las las principales cosas que hago fuera del canal órale muy muy bien oye y bueno tú que por lo que por lo que sé tú estudiaste ingeniería en sistemas es correcto cómo fue que llegaste a esa carrera y por qué llegaste a esa carrera excelente pregunta fíjate que al inicio hace todo empezó desde muy pequeño cuando tenía la edad de cuatro años mi papá me regaló una computadora ibm no tenía un sistema operativo windows traía el clásico ms2 mi papá me regaló esta computadora me regaló unos unos juegos dentro de unos disquets de cinco un cuarto y sin querer mi papá me enseña a utilizar unos comandos que son el típico c dos puntos de dos puntos dir dir diagonal w etcétera para poder entrar a los disquets para poder empezar a jugar estos pequeños juegos noventeros que eran todos pixeleados yo tenía cuatro años y sin querer yo ya estaba aprendiendo comandos en un sistema operativo sin interfaz gráfica esto origina mi fascinación hacia la tecnología desde muy pequeño años después ya hablando de la universidad yo estudié la carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica fue la primera carrera universitaria que yo elegí porque pues la orientación que tuve desde pequeño fue más hacia la electrónica no tanto al desarrollo software pero fue justamente en esta carrera que me dieron algunas materias de programación donde descubro mi pasión por el desarrollo de software y afortunadamente tuve el carácter para poder decir suficiente esto no es lo mío yo quiero desarrollar software y bueno afortunadamente mis padres me apoyaron simplemente me preguntaron que si estaba seguro de lo que estaba haciendo porque además entré a una de las universidades más pues más con mayor demanda aquí en méxico que es el instituto politécnico nacional yo estaba estudiando en escime zacatenco porque mis papás me dijeron estás seguro de lo que vas a hacer porque ten en cuenta que no cualquiera logra entrar al politécnico y mucho menos estando yo estaba en cuarto semestre cuando toma esta decisión es menos pues ya tienes dos años estudiando o sea no estamos hablando que es un semestre ya son dos años yo hablo con mis papás ellos estuvieron conscientes de mi decisión estuvieron de acuerdo me apoyaron y bueno se doy gracias a que mi educación me permitió tener el carácter para poder decir yo quiero estudiar algo que tenga que ver con desarrollo software estuve entre ingeniería en informática ingeniería en computación e ingeniería en sistemas computacionales vaya investigue que hacía cada carrera y bueno el plan de estudios que me convenía a mí y que estaba orientado a lo que yo me quería dedicar en un futuro era ingeniería en sistemas computacionales bueno afortunadamente pues me da orgullo decirlo porque también fue un proceso muy largo soy ingeniero titulado de esta carrera que es ingeniería en sistemas computacionales así es como llego a esto que hoy en día pues es mi título por así decirlo oye que bien que bien que padre que padre y sobre todo en el poli que hay muy buenas ingenierías hay que decirlo exacto exacto sí oye y bueno vamos vamos a entrar ahora con el canal que creo que es una de las cosas interesantes y padres de esto como como y por qué nace la guiquipedia y por qué ese nombre fíjate que surge a través de una necesidad la guiquipedia de ernesto sinceramente no existiría si no es por algo que yo necesitaba allá por el 2014 aproximadamente yo estaba pues ya brindando mis servicios particulares a algunas empresas yo ya tenía algunos clientes de entre estos clientes tenía uno que pues básicamente me pedía bastante desarrollo web cuando yo estaba desarrollando una plataforma a esta empresa necesitaban algunas imágenes pero para eso ellos tenían un diseñador gráfico que pues a todas sus imágenes les ponía marcas de agua pues identificando su trabajo lamentablemente cuando yo estaba trabajando con esta empresa ya no estaba ese diseñador y a mí la empresa me dice oye ernesto necesitamos que quites pues las marcas de agua de estas imágenes porque pues este diseñador ya no trabaja con nosotros pero estas imágenes nosotros las pagamos entonces pues necesitamos utilizarlas ya no tiene caso pagarle a otro diseñador entonces me veo en la necesidad de buscar cómo quitar marcas de agua utilizando photoshop y para mi sorpresa bueno hice lo que cualquier persona haría actualmente entrar a google entrar a youtube buscar un tutorial y me di cuenta que no existía únicamente había cuatro vídeo tutoriales que explicaban cómo quitar una marca de agua con photoshop pero lamentablemente usaban términos muy técnicos de diseñador gráfico eran unos métodos muy problemáticos que realmente me causaron frustración y no pude quitar la marca de agua con esos tutoriales entonces bueno lo dejé pasar me causó bastante molestia bastante frustración al no encontrar la solución afortunadamente pues empecé a moverle a photoshop a como pude y a los pocos conocimientos que yo tenía y es como logré quitar la marca de agua pasaron tres cuatro días y me quedé con esta situación de que cómo es posible que en youtube no hubiera un vídeo de cómo quitar marcas de agua con photoshop entonces bueno posteriormente decido crear un vídeo con eso que yo había encontrado que yo había pues básicamente fue una alternativa de solución que yo encontré por mis propios medios con mi propio ingenio utilizando photoshop entonces decido grabar este vídeo que realmente aún sigue en el canal como recuerdo de que no importa lo mucho o poco que sepas sino lo que importa es que te decidas hacerlo y bueno surge a través de esta necesidad hago mi primer vídeo tiene un éxito impresionante o sea yo me acuerdo que en dos semanas ya tenía cinco mil visitas digo sé que en ese digo actualmente cinco mil visitas quizás las logro no con vídeos muy específicos muy particulares pero en ese entonces no tenía ningún suscriptor y mi vídeo generó bastante polémica de hecho hoy en día ese canal ese vídeo tiene creo casi 200 mil vistas si no mal recuerdo por ahí se quedó porque obviamente pues otras personas se dieron cuenta que ese vídeo estaba funcionando principalmente diseñadores gráficos y bueno varios replicaron ese vídeo con su propio estilo y bueno obviamente las visitas se distribuye se distribuyeron posteriormente y bueno el vídeo pues ya no recauda bastantes visitas mensualmente pero sin embargo me di cuenta que eso era una necesidad indispensable el hecho de encontrar factores o al menos situaciones informáticas que no estuvieran al alcance de cualquier persona y poder este comenzar a crear estos tutoriales entonces decido que cada vez que yo me encuentro con una situación difícil empiezo a crear vídeos explicando como lo hacía como crear un cable de red como bloquear páginas en tu computadora como quitar marcas de agua con photoshop y me doy cuenta que la gente empieza a tener esta aceptación hacia mí me empiezan a conocer algunos primeros diseñadores gráficos que hoy en día bueno ya casi no hay se quedaron únicamente programadores porque obviamente el canal al tener un vídeo de diseño gráfico con photoshop bueno pues si de edición de imágenes con photoshop pues empezaron a llegar diseñadores gráficos y posteriormente empiezo a meter tutoriales de programación que básicamente es lo que yo hacía y es hasta que creó un vídeo de cómo hacer una interfaz gráfica en java cabe destacar que yo mi área principal era el desarrollo de software pero por ese vídeo que hago para diseñar una interfaz gráfica utilizando java muchas personas me empezaron a decir hoy Ernesto y por qué no haces un vídeo vaya no haces una serie de vídeos explicando cómo programar en java y hoy en día pues digo mi canal es mayormente reconocido por las personas que desarrollan en java otras situaciones de que el canal no se llamaba la guiquipedia de Ernesto el canal tenía mi nombre que era Ernesto Pérez y únicamente con eso estaba trabajando hasta que un día le digo a mi novia oye sabes que esto está saliéndose de control o sea esto se me está saliendo de las manos decido quitar mis redes sociales le creo unas redes sociales al canal y me dice oye pero tienes que crearle un nombre al canal y le digo si es cierto pero que crees en la mayoría de los vídeos yo ya me presento como Ernesto entonces necesito algo me gustaría que fuera algo como de guiquipedia en vaya haciendo como un guiño hacia lo que es wikipedia no que es una enciclopedia enorme dije pero yo quiero que sea algo geek algo que no te haga ver como una persona nerd sino que podemos nosotros también ser buenos en la tecnología y no precisamente tener este rol de nerds no de personas aburridas sino que alguien geek puede poder aportarte y tener esa gran habilidad en la en la informática entonces digo me gustaría que se llamara algo de guiquipedia pero también que tuviera mi nombre y me dice ella porque no le pones la guiquipedia de Ernesto dije wow perfecto que buen nombre la guiquipedia de Ernesto porque ya había otros canales que hablan de cómics de anime que son guiquipedia entonces dije bueno si le pongo la guiquipedia de Ernesto pues si hay varias guiquipedias pero esta en específico es la guiquipedia de Ernesto entonces básicamente y en resumen surge a través de una necesidad y el nombre bueno esta es la historia del nombre que también algo importante que me gustaría mencionar aprovechando este espacio es de que el nombre original de la guiquipedia de Ernesto iba a ser el mundo de Bashman ese iba a ser el nombre original del canal porque pues en alusión o también en un guiño al mundo de Big Man Big Man un sinónimo por así llamarlo de Big Man es Bashman entonces yo dije bueno puedo llamarlo igual que sea el mundo de Bashman pero pues yo ya me había presentado como Ernesto en algunos videos entonces por eso se le queda el nombre de la guiquipedia de Ernesto órale que interesante historia que me alargué un poquito no perdón no 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 pero está bien está bien está bien saber de dónde viene todo 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 esto oye 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 eh que has que has aprendido de de tus seguidores es decir a través de tantos videos que se han hecho de tantas dudas que se van reflejando en el canal en los comentarios y eso pues tú te vas dando cuenta de muchas dudas que van saliendo no eh las 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 típicas dudas existenciales dudas técnicas de que oye un curso etcétera pero qué es lo que tú has aprendido de estos de los seguidores de tu de tu de tu canal y sobre todo cuáles son esas dudas más generales las más las más repetidas que tiene tu comunidad en tu canal claro mira respondiendo la primera parte de la pregunta he aprendido bastante de la comunidad hablando principalmente de la creación del contenido mi comunidad cada uno de mis suscriptores me ha hecho madurar de forma impresionante porque quizás no se ve pero los videos de como son hoy en día como eran al inicio han cambiado gracias a que cada uno me ha dicho oye Ernesto por qué no mejoras un poco el audio oye Ernesto y si pudieras hacer un poquito más de acercamientos hacia el código entonces tomando cada idea cada sugerencia cada duda vaya independiente un poquito hablando del curso o al tutorial en específico eso es lo que he aprendido de mi comunidad principalmente me han ayudado a madurar en una cuestión pues profesional también porque a final de cuentas quien enseña aprende dos veces entonces eso es algo que le he aprendido a mi comunidad como no tienes una idea me han ayudado a crecer bastante me han ayudado a tomar decisiones en este camino que bueno aunque todavía no es muy largo pues para mí sí ha sido un camino un poco largo y cada uno desde el primer suscriptor hasta el suscriptor 100 mil vaya me ha aportado bastante ahora la pregunta más recurrente que se me hace en el canal es Ernesto cuál es el lenguaje de programación con el que debo de comenzar esta pregunta es repetitiva como no tienes una idea y realmente no he querido hacer un video como tal porque he estado pensando cómo darle una estructura para que pueda impactar y pueda llegar a más personas y no solo se queda en la comunidad sabes hablo de un video viral en donde puedan podamos solucionar esta duda porque mira no sé si me permitas explicar ahorita aprovechando este espacio claro adelante adelante algo que yo siempre les digo cuando me preguntan a mí Ernesto cuál es el lenguaje de programación con el que yo debo de iniciar mi respuesta siempre es primero debes de conocer cuál es tu necesidad es decir qué es lo que quieres desarrollar porque por ejemplo si yo quisiera desarrollar una plataforma para una empresa en un sistema web bueno no tendría caso comenzar a aprender quizás C Sharp ¿no? o comenzar a programar en Android sino que tendría que comenzar a programar en versiones como HTML5, CSS, JavaScript, etc. ¿no? para poder desarrollar sistemas web pero qué tal si alguien dice oye Ernesto sabes qué pues yo quiero empezar a aprender a desarrollar videojuegos para Microsoft ¿no? para Xbox ah bueno entonces no tiene caso que empieces con HTML5, JavaScript, PHP ¿no? empieza con C Sharp y posteriormente comienza a ver qué plataformas te permiten desarrollar sistemas para esta tecnología que es Xbox y con base a eso bueno ya puedes tú decir ah mira no sé Unity por ejemplo que es utilizado para un motor para poder desarrollar videojuegos bueno sabemos que nos pide C Sharp entonces ya sé que debo de empezar con C Sharp y posteriormente esos conocimientos que yo obtuve plasmarlos dentro de Unity entonces ese es mi consejo siempre que me preguntan esta vaya esta pregunta recurrente valga la redundancia este ¿qué es esa? siempre primero tenemos que saber qué es lo que queremos desarrollar y una vez que nosotros ya tengamos bien en claro cuál va a ser nuestro proyecto y qué es lo que queremos desarrollar entonces ahora sí podemos comenzar a elegir la tecnología en este caso el lenguaje de programación con el que debemos comenzar a programar. No y me parece muy acertado que lo comentes que bueno que lo comentas porque siempre en el canal siempre he mencionado eso ¿no? no hay respuestas absolutas exacto y siempre se espera como que una receta de el lenguaje en donde en donde tengo que aprender a programar quién es el mejor profesor etcétera siempre hay se buscan esas respuestas absolutas cuando en realidad no las hay ¿no? entonces eso que eso que dices es muy 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 cierto y esto me lleva a la siguiente pregunta pues como tú lo sabes bien y estás en este medio o todos los que estamos en este medio pues hay muchas plataformas hoy en día están saliendo muchas están creando de todos tipos de todos sabores algunas eh algunas eh les va mejor otras ya llevan un tiempo etcétera de hecho por ahí tengo un video donde estamos tratando de calificar algunas de estas plataformas eh ¿cuál crees tú desde tu trinchera como comunidad que hace tutoriales que hace estos cursos? ¿cuál crees que es el reto de la educación en línea? pues hay hay muchísimo contenido ¿cuál es el reto? claro mira eh es una pregunta difícil porque para empezar cada plataforma cada canal de YouTube inició con un objetivo en específico obviamente cada persona tiene su propio objetivo digo hablamos de plataformas de pago y también hablamos de contenido gratuito como puede ser YouTube eh voy a hablar por mí voy a hablar desde mi punto de vista ¿cuál sería en este caso? ¿cuál es mi objetivo para crear contenido en línea y poder transmitirlo hacia a través de YouTube? en este caso yo creo que la solución o más bien la problemática solucionar más importante es lograr que más personas independientemente de su situación económica de su país eh etcétera etcétera que tengan acceso a esta información porque algo importante y uno de los objetivos que al menos yo tengo en el canal es que la información en este caso el conocimiento para el desarrollo de software se pueda distribuir de una manera libre y gratuita sé que esto es complicado afortunadamente YouTube tiene alguna forma de remuneración que es a través de los de la publicidad pero eh mi objetivo en el canal es lograr la expansión del conocimiento porque bien sabemos que no todos tenemos la capacidad para comprar constantemente cursos en línea incluso incluso hay plataformas de pago que te cobran anualidades que te salen mucho más económicos en teoría porque no cualquiera tiene aproximadamente doscientos doscientos cincuenta dólares para poder eh abarcar una inscripción a una plataforma en línea completamente por un año entonces el objetivo principal al menos que yo tengo es el de poder lograr a la mayor cantidad poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que aprendan a desarrollar software algo importante es que estamos viviendo la era digital la era de la información en donde hoy en día eh va a ser más bien en uno de futuro muy cercano va a ser algo indispensable que al menos sepas escribir una línea de código porque así como el idioma en su momento fue y sigue siendo algo indispensable que tengamos esta cultura bilingüe también es importante que en algún punto sepas al menos que línea de código puedes mover para poder hacer o darle una instrucción a una computadora porque pues a final de cuentas nuestra vida está enfocada en la tecnología entonces el desarrollo de software tiene que estar eh disponible para poder ser aprendido por cualquier persona nosotros no sabemos si una persona de escasos recursos tiene el talento necesario para poder crear la siguiente innovación tecnológica la siguiente innovación tecnológica perdón que va a revolucionar a la industria entonces ese es mi objetivo y yo quiero ver no solo a uno ni dos ni tres me gustaría ver a cientos de personas lograr ver su sueño hecho realidad gracias a estos cursos que he desarrollado entonces ese en mi caso es el la problemática que se tiene que resolver en referente a la educación en línea lograr que se expanda a mayor cantidad de personas independientemente de su situación económica o del país donde vivan ok fíjate que ahorita acabas de tocar una una pregunta que te voy a hacer más adelante que tiene que ver precisamente con el tema de aprender a programar pero bueno no me voy a adelantar todavía que cuáles son los desafíos que tú encuentras al momento de preparar un curso y esto cada que lo platico siempre siempre toco el tema de que tú mismo lo has dicho al principio pues uno hace más rudimentario sus videos va experimentando con los audios como tú dices o platicabas hace un momento los mismos usuarios te dicen oye pues el audio este no se escucha tan bien y pues hay uno hace una inversión en comprar un buen micrófono luego la cámara o sea ya uno se empieza a informar más no en tu día a día al lanzar estos cursos cuáles son esos retos con los que te enfrentas al preparar un curso un tutorial fíjate que si es un verdadero reto en general mira mi filosofía al menos en el canal es rápido fácil y sin intros esa es la filosofía base que yo tengo en el canal lo que me ha ayudado a tener bastantes éxitos y voy a explicarlo muy rápido para poder contestar bien y de manera acertada esta pregunta al decir rápido muchas veces cuando nosotros queremos aprender a hacer algo queremos entrar de manera directa a youtube y encontrar el tutorial que nos ayuda a solucionar nuestro problema entonces quiero que sea rápido entonces no quiero yo tener que ver un intro completo de un minuto con la presentación de la persona y que me diga suscríbete no yo quiero como usuario aprender lo que estoy buscando en segundo lugar que sea fácil porque muchas veces como en las escuelas lo hemos aprendido en las escuelas pues presenciales los maestros transmiten la información a su manera pero muchas veces quedamos pues con cara de interrogación porque no sabemos que nos trató de explicar y lamentablemente por eso no logramos pasar al siguiente nivel vemos en este caso la programación como jeroglíficos y nos hacen creer que a final de cuentas esto es para genios tecnológicos entonces el reto que yo me encuentro día a día el principal es encontrar la forma de que un tema complicado lo pueda transmitir de manera muy sencilla y por ejemplo no voy lejos tenemos el paradigma de programación orientada a objetos donde trabajamos con herencia polimorfismo encapsulamiento etc estos temas en específico en las escuelas principalmente en las universidades nos los hacen ver que son temas muy complicados incluso hasta las materias luego en ocasiones las nombran con algunos nombres que pues impactan de cierta forma a tu percepción antes de comenzar a tomar la materia y todavía a esto le sumamos que el profesor muchas veces no sabe cómo transmitir la información bueno pues con esto nos quita o nos corta la inspiración a querer aprender a desarrollar software entonces mi reto a día a día el principal es justamente el poder tomar un tema complejo y poder desmenuzarlo por decirlo de manera vulgar poder seccionarlo a manera de que cualquier persona que lo vea sin importar si tiene conocimientos o no de programación o que tanto nivel tenga pueda digerirlo y que diga oye esto es muy fácil esto es sencillo quiero aprenderlo y te motive a ver el siguiente vídeo y el siguiente vídeo y el siguiente vídeo entonces mi reto día tras día vídeo tras vídeo es justamente ese hacer que las personas puedan comprender de manera sencilla lo que yo estoy tratando de transmitir y por supuesto motivarlos a que continúen con el siguiente vídeo y con el siguiente vídeo y así sucesivamente y de hecho pues muchos de mis suscriptores muchas veces me han dicho que Ernesto te tardas bastante en subir el siguiente vídeo pero sabes qué pasa que lamentablemente es complejo crear vídeos de tutoriales es muy muy complejo porque obviamente tienes primero que preparar la práctica que vas a presentar la tienes que programar y hacer que te corra posteriormente lo que yo hago es seccionar como te comento el tema para que sea fácil de entender crear mis diapositivas posteriormente escribo yo un guión para poder cómo decirlo pues llevar el vídeo estructurar el vídeo y decir bueno voy a tener una presentación una entrada bueno lo que es la entrada la presentación el desarrollo de la práctica la conclusión y por supuesto la despedida todo este proceso obviamente lleva un proceso de escritura a través de un guión y finalmente bueno la grabación la edición y posteriormente la distribución en youtube en redes sociales entonces si es complejo crear un curso tan solo un vídeo es muy complejo crear un curso que va más arriba de 40 vídeos pues si conlleva bastante trabajo estos son los retos con los que me encuentro día tras día al al crear contenido educativo para internet y y justo y creo que es el primer vídeo donde donde se toca ese punto y de verdad hasta me emociono porque acabas de dar al clavo en algo que coderos es algo que predicamos pero creo que a muchos de los suscriptores todavía no les logro transmitir y es este hecho de hay una vasta cantidad de tutoriales para hacer x o y cosas pero a veces pues parece como que el que no está haciendo el tutorial pues se está grabando y se está explicando el solito lo que está haciendo como están corriendo contra reloj o a veces parece como una competencia de bueno pues hasta que tengamos tantos likes y hasta que tengamos tantas visitas empezamos no o este o sea yo entiendo y me parece o sea creo que todos al final también buscamos algo a cambio de nuestro tiempo en este caso ya sea monetizar o cuestiones por el estilo pero a veces se nos está olvidando el foco de lo que es lo importante que es decir bueno yo quiero transmitir algo y una cosa es y vuelvo al tema de las plataformas no la plataforma tiene un buen marketing tiene excelentes cosas que promociona un catálogo impresionante de cursos pero al momento de que quieres aprender eso y no entiendes nada es yo creo que lo dices es que lo importante es que el estudiante aprenda porque si no aprenda pues da lo mismo que la plataforma esté muy padre y esté en las últimas tecnologías y tenga los mejores programadores da lo mismo si al final el estudiante no aprende nada y eso justamente otra que acabas de hablar de tu proceso de preparar un guión de cómo lo voy a hacer fácil para que lo entiendan yo creo que eso es lo que muchas veces los estudiantes no se dan cuenta de ese esfuerzo que pocos logran no precisamente eso porque te digo hay n cantidad de cómo puedo hacer un menú desplegable cómo puedo hacer este no sé un buen de cosas pero al final el mérito por lo menos para este canal se lo llevan aquellos que realmente se están esmerando en dar un contenido de calidad y yo creo que por eso tu canal tiene los suscriptores que tiene o sea los tiene bien ganados por ese simple detalle de tomarse el tiempo de preparar realmente algo para que los demás lo aprendan si mira yo agradezco bastante al agua hacia el canal mira algo correcto y tienes toda la razón del mundo y algo que a mí me da mucho coraje y por eso nuevamente regresamos al cómo crea creo este canal no que surge a través de una necesidad porque justamente es eso hay personas que quieren entrar a este medio porque se dan cuenta que al final de cuentas la educación es un buen negocio la educación si lo haces de manera lucrativa que no digo que esté mal porque obviamente pues no está mal que tú puedas distribuir tus conocimientos a como mejor te convenga en mi caso bueno yo tengo mis razones porque quizás a mí en algún punto yo no tuve dinero para comprarme un curso y me veía la necesidad de tener que aprender por mi propia cuenta me hubiera gustado tener un maestro o alguien que me pudiera aportar de la forma en que yo lo trato de hacer entonces si es complejo esta situación entiendo que muchas personas en general de cualquier canal de youtube o de cualquier plataforma quieran ver el contenido rápido y fluido porque al final de cuentas pues de eso se trata no poder aprender todo sin interrupciones pero exactamente también está el otro lado que somos nosotros en donde estamos creando contenido y ya vemos personas que por supuesto estamos tratando de dar lo mejor día con día que no quizás si no subimos un vídeo diario cada tres días o a veces puede llegar a pasar hasta una semana sin crear un vídeo no es porque quizás no le estés tomando la atención correcta al canal sino porque quizás estás pensando en un proyecto en una práctica o en algo que marque la diferencia que no está en youtube y que por supuesto puedas aportarlo entonces en este caso realmente es cierto yo siempre lo he dicho en el canal o en mi canal en este caso la calidad es mi religión ese es mi lema principal porque si tú no ofreces un contenido enriquecedor la persona se va la persona el estudiante porque justamente es eso el estudiante se encuentra con algo que no le está enriqueciendo con algo que es aburrido con algo que es monótono en cambio si tú tienes un tono de voz fluido si le estás demostrando qué va a hacer cómo lo va a hacer y posteriormente se lo enseñas a hacer paso a paso por supuesto que el estudiante se va a motivar porque va a decir oye esto no me lo enseñaron ni en la universidad cómo es posible que en un canal de youtube y todavía de manera gratuita me lo están enseñando entonces si es muy correcto esto es importantísimo tener esta pasión por desarrollar contenido en línea y si lo vas a hacer ya sea de manera lucrativa gratuita etcétera si es importante que y esto va principalmente para los creadores de contenido que están empezando que ya están avanzados que ya tienen una cantidad base fuerte de suscriptores es que si tenemos nosotros esa ese compromiso porque nuestro compromiso deja de ser con nosotros mismos y es hacia las personas que nos están viendo porque hay miles de personas que están buscando información día con día y es necesario que nosotros les entreguemos un buen contenido eso es para todos ya es depende de cada quien el estilo que quiera plasmar pero si estoy completamente de acuerdo contigo christopher no siempre se transmite el conocimiento de la manera correcta claro y justo ya me acabas de responder esa que era la siguiente pregunta no qué consejo le darías a aquellos que están por producir o están creando sus canales y eso pues creo que lo acabas de poner muy bien y la verdad es que yo siempre voy a estar en pro de eso no de la de la calidad por encima de cualquier otra cosa ahora ahí va viene una pregunta un poco diferente ahora saliendo del tema claro imagínate por un momento que el mundo digital desaparece se acaba internet de la noche a la mañana ya no hay y es más la computadora ya ni caso tiene usarla porque pues ya si no está conectada a internet ya ni la uso que sería ernesto que haría ernesto pues fuera de estos de este mundo digital este mundo de los tutoriales es decir a qué a qué se dedicaría ernesto a qué me dedicaría exacto excelente pregunta mira primero vamos a simular que no tengo un título universitario vale que no fui a la universidad y no existe el mundo digital como te comenté al inicio desde muy pequeño en mi orientación tengo un oficio porque sabemos que pues hay oficios y hay profesiones no mi oficio base ser electricista yo desde muy pequeño fui instruido por mi papá para instalar para hacer instalaciones eléctricas bueno toda esta cuestión que incluye ser electricista no eso sería si no tuviera un título universitario si quizás mi habilidad o por cualquier razón motivo circunstancia no hubiera podido continuar con algún estudio no tuviera más habilidades pues seguramente sería electricista ahora tomando en cuenta que si hubiera seguido este camino fuera del mundo digital yo hubiera estudiado algo referente a la educación financiera yo es un tema que admiro bastante y que no sólo es algo que haría si no existiera el mundo digital de hecho dentro de mis proyectos está justamente comenzar con el desarrollo de material no de contenido digital no de videos sino de material para comenzar a crear y fomentar la educación financiera y poder ayudar a las personas a encaminarse a la libertad financiera es decir poder crear activos reducir pasivos y posteriormente tener un nivel de vida más arriba de la clase media porque pues para mi caso o para mi punto de vista es posible pero hay que saber jugar el juego del dinero eso es importantísimo entonces seguramente estaría haciendo eso sería estaría relacionado a la educación financiera eso es lo que yo haría definitivamente muy bien muy interesante oye crees que en algún momento esto también en algún video lo planteaba yo esta cuestión que hablaba del analfabetismo pues hoy en día me he percatado yo creo que ahora nos hemos percatado que el tema de aprender a programar se está como expandiendo no cada vez hay gente que dice hoy yo quiero aprender a programar y cómo es que hacen esto cómo es que funciona el otro incluso yo he comentado a veces que en la preparatoria a mí me enseñaron a programar otros me dicen que no les habían enseñado a programar en la preparatoria sino hasta que entraron a la carrera etcétera ¿crees que en algún momento el saber programar se vuelva como parte de la educación básica? o sea es decir no precisamente que tengas que todo el mundo ya se dedique a programar pero que si sepas por lo menos ah pues si yo llevé la materia de programación y a mí me enseñaron que es un ciclo que es un condicional etcétera ¿crees que en algún momento esto se vuelva como elemental? por supuesto definitivamente como te comentaba hace un momento en preguntas anteriores estamos viviendo la era de la información una era en donde nuestra vida está principalmente apoyada en la tecnología que son computadoras, dispositivos, etcétera en este caso creo que si va a ser indispensable y voy a poner un ejemplo muy claro ¿cuántas personas no conocemos que desearían en este momento tener el conocimiento para poder abrir su propio sitio web? independientemente de si es una tienda en línea o simplemente es para promocionar un negocio físico pero ¿cuántas personas no buscan esta información? que de ahí surge la idea de una plataforma que nos permite a nosotros poder armar nuestro digo no, no quiero decir el nombre porque no estoy muy a favor ahorita nos apedrean aquí exacto, entonces todavía no quiero hacer spoiler no, ¿cómo se dice? no quiero meter gol en tu canal pero bueno, sabemos que a qué sitio nos referimos en donde únicamente contratas puedes empezar a armar tu sitio sin saber programar y ya lo publicas lamentablemente este tipo de plataformas pese a que te venden una información que dices wow, pues quiero un sitio no importa que esté muy caro pues no tengo que saber programar te quita, te limita, ¿sabes? te limita a poder crear lo que tú realmente quieres porque al final de cuentas aunque solo vas arrastrando cosas al área de trabajo lo que va a ser tu página web pues básicamente te limita esta cuestión a decir bueno, pero yo a lo mejor no quería que tuviera un banner completo ¿no? yo quiero que un banner esté aquí y al lado esté quizás la descripción de mi negocio y abajo venga, no sé, un formulario de contacto si está limitado, si tiene limitaciones entonces yo creo que bueno, esto ahorita es un boom porque obviamente pues tuvieron una visión excelente los de esta plataforma pero yo creo que en un futuro por supuesto que va a ser indispensable porque cualquier persona va a tener la necesidad de comunicarse con las computadoras y no estamos hablando de abrir Windows y empezar a abrir Word y escribir ¿no? no hablo de poderle dar realmente instrucciones a una computadora y decirle a través de un comando ¿sabes qué? necesito que... no vamos lejos está la inteligencia artificial ¿cómo nos vamos a comunicar quizás con la inteligencia artificial? ¿cómo vamos a hacer algunas modificaciones? bueno, a través de líneas de comando entonces, así como hablamos otro idioma que en nuestro caso generalmente es el inglés o bueno, al menos en mi caso el idioma con el que más tengo que interactuar además de mi lenguaje madre de mi idioma madre es el inglés entonces, así como hacemos esto obviamente en algún futuro estoy segurísimo que las personas van a tener que tener al menos capacitación básica en lo que son lenguajes de programación para poder empezar a desarrollar quizás pequeñas cosas que posteriormente pues los lleven a desarrollos mayores o bien apoyarse de programadores para poder concluir sus proyectos pero sí, definitivamente aprender a programar va a ser algo básico y que realmente ya lo estamos viendo que día con día es más la cantidad de personas que independientemente de su profesión su carrera buscan este desarrollo tecnológico ok, ok muy bien ¿cómo se visualiza Ernesto a largo plazo? ¿te visualizas? digo todo apunta que sí yo creo que sí continuar con el canal continuar con los cursos ¿cómo te visualizas tú en unos años profesionalmente? claro mira voy a comentar algo que quizás va un poquito fuera de contexto pero a final de cuentas va orientado a a responder la pregunta y es que mi meta en la vida todos sabemos que a final de cuentas la meta en la vida es ser feliz ¿no? pero no a todos nos hacen las mismas cosas felices quizás a alguien la felicidad la encuentra a través de de lograr juntar un millón de dólares o de comprarse una casa en mi caso mi meta en la vida lo que me va a permitir ser feliz es dejar un legado un legado por el que yo pueda ser recordado ahorita en este momento en esta actualidad estoy encontrando la forma de poder aportar un legado a través de este canal que es la Wikipedia de Ernesto a través de YouTube pero no es lo que me satisface al 100% si voy a continuar con los cursos por supuesto que esto no lo quiero dejar quiero seguir interactuando con las personas pero tengo proyectos que por supuesto unos ya están viendo la luz unos ya están avanzados otros aún no están aterrizados pero como me visualizo básicamente en corto plazo por supuesto que el millón de suscriptores hablando de YouTube a mediano plazo que estamos hablando ya un poquito más adelante pues básicamente voy a contribuir con una plataforma eso va a ser algo indiscutible algo que realmente va a pasar y pues a largo plazo como te comento seguramente van a saber de mí no solo por el canal de YouTube voy a aportar algo y esto bueno seguramente va a ser un video que espero sea el tuyo obviamente este video que sea el que trascienda y que digan mira ahí lo dijo y hoy en día ya lo logró entonces a largo plazo por supuesto que voy a aportar algo que por lo que voy a ser recordado entonces así es como yo me visualizo a corto mediano y largo plazo no pues para nosotros sería un honor que eso ocurra estamos seguros que va a ocurrir y como comunidad en ese aspecto Codelos te apoya a tu canal y a ti en ese proyecto sería algo bastante interesante y sobre todo vale la pena cuando vuelva a lo mismo alguien que tiene esa convicción por enseñar y con calidad tiene eso por delante entonces yo creo que va a tener mucho éxito seguramente y a nosotros sería un gustazo poder anunciar esa plataforma y muchos de tus logros seguramente vamos a estar detrás de ello claro y el chiste es bueno perdón no 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 adelante 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 claro fíjate que tocaste un punto que a mí sí me gustaría comentar antes de que lleguemos a finalizar digo no sé si tengas más preguntas pero algo que sí me gustaría y nuevamente me dirijo principalmente a los creadores de contenido no importa si tienes un suscriptor 100 mil suscriptores o un millón de suscriptores es que sí fomentemos esta unión porque a final de cuentas nuestra comunidad no está unida hay que unir la comunidad de desarrollo de tecnología no importa si haces reviews no importa si haces cursos no importa si das charlas motivacionales la idea de esto es poder conjuntarnos nuestra comunidad está creciendo pero es importante que cuando esto ya esté realmente reventando que estemos unidos porque a final de cuentas una es como dicen Roma no se construyó en un día no se construyó en una noche esta comunidad a final de cuentas va a dar para más y es como vemos hoy en día los bloggers no estos estas personas que a final de cuentas ya tienen su comunidad y vemos que constantemente colaboran entre ellos bien o mal aportan algo a los suscriptores a las personas que los ven nosotros hoy en día tenemos en nuestras manos la capacidad de poderle dar otro rumbo al mundo porque nosotros estamos en el desarrollo de tecnología nosotros estamos con el poder de crear la siguiente innovación tecnológica tenemos el poder que es a través de youtube tenemos los conocimientos que es a través de las carreras o de los conocimientos que tenemos y en tercer lugar tenemos esta capacidad de poder colaborar entre nosotros y poder apoyarnos mutuamente a lo mejor Coderos ahorita no es un canal muy grande pero estoy seguro que Coderos en muy poco tiempo va a llegar muy muy lejos y no no niego que quizás en algún punto hasta llegue a ser un canal tan grande con esto de las entrevistas que después todo el mundo va a querer aparecer en estas en esas entrevistas con Christopher entonces yo creo que más que no hay que perder el suelo hay que mantenernos siempre con la humildad necesaria para saber de dónde venimos que podemos aportar más allá de simplemente hacer un tutorial y hablo obviamente de nosotros los creadores que podemos apoyarnos no importa si eres grande chico mediano el chiste es estar unidos porque obviamente hay un mundo atrás más bien hay un mundo detrás de la cámara que nos está viendo y nosotros somos ese ejemplo a seguir entonces es muy importante que estemos unidos ese solo es mi mensaje yo por supuesto estoy abierto a cualquier tipo de colaboración por supuesto seguir trabajando pero siempre y cuando pues sean canales relacionados con tecnología porque pues entiendo que quizás hay niños de 11 12 10 años que pues están haciendo gameplays y pues a lo mejor llegan y dicen oye Ernesto quiero hacer una colaboración bueno ahí difícilmente puedes aportar algo no sino el chiste es poder aportar entonces eso es lo que bueno básicamente por eso quería nada más dar mi punto de vista en respecto a eso claro oye pues ya para para cerrar esta entrevista eh qué opinas qué consejo le das a los suscriptores de esta comunidad eh te puedo resumir a grandes rasgos que yo creo que muchas de las dudas que que planteábamos hace un momento de estas estas cuestiones que salen de las preguntas y respuestas absolutas eh que por dónde iniciar por dónde no el tema de la motivación que si la escuela es importante que si no ya sabes no es un mundo una marejada de preguntas y no siempre lo que decíamos no siempre hay una respuesta específica no depende de la necesidad de cada quien pero digamos que la manera como para cerrar cuál sería tu consejo para los suscriptores de Coderos bueno eh sabemos sabemos que algo importante es que no sólo se busca aprender a desarrollar tecnología sino justamente como lo mencionas motivación motivación es lo que debemos de también aportar en este caso quizás algo que yo pudiera contribuir hacia tu audiencia es que principalmente más allá de querer comerse el mundo en dos o tres videos es tener bastante constancia y paciencia esos son los secretos para lograr lo que sea no estamos hablando exclusivamente de programar cuál sea tu motivo por el que estés en el canal de Coderos es importante que sepas que la constancia y por supuesto la paciencia son la clave de todo éxito ante cualquier cosa que quieras lograr ese es mi mi consejo y por supuesto lo que siempre digo insistir persistir resistir y nunca desistir eso te va a ayudar bastante así es que Christopher yo creo que más que dar un consejo largo creo que ese sería mi consejo hacia tu comunidad simplemente paciencia constancia eso es todo muy bien muy bien no pues qué consejo la verdad y bueno Ernesto pues con esto vamos a llegar al final de la entrevista la verdad debo decirlo debo reconocerlo creo que ha sido una de las charlas más amenas que he tenido en las que he sentido mayor química la verdad es que me encantaría que siguiéramos haciendo varias colaboraciones de este estilo creo que sería padrísimo y de hecho pues bueno ahorita no lo lo quiero comentar porque obviamente en el canal no lo saben pero la idea era que tuviéramos esta entrevista Ernesto y yo de manera presencial por temas técnicos no se pudo pero eventualmente la va a ver eventualmente también en Coderos queremos hacer algunos algunas reuniones físicas y obviamente vas a ser de nuestros invitados principales y quiero decirle quiero decirle a la comunidad también que Ernesto es una persona muy sencilla lo cual le agradezco muchísimo porque de verdad hemos tratado de hacer entrevistas con otras personas y ha sido complicado y con Ernesto fue realmente fácil y la verdad eso habla para mí habla muy bien de alguien que hace con humildad su trabajo entonces la verdad estoy muy agradecido Ernesto nuevamente por esta entrevista por esta oportunidad y estoy seguro que tu canal va a seguir para arriba para arriba para arriba y pues bueno nosotros vamos a estar ahí también impulsándolos ayudándolos y difundiendo esta gran labor que haces tú en tu canal así que pues te doy muchas gracias por esta charla que me pareció bastante fructífera también te agradezco a ti por supuesto por haberme dado este espacio porque como te comento estoy seguro que tu canal va a crecer bastante este proyecto que estás llevando a través de las entrevistas es indispensable a mí me parece algo genial y bueno yo creo que justamente esto que comentas y entiendo que hay personas que no siempre están abiertas a la posibilidad de poder colaborar pero a final de cuentas yo justamente hay otra cosa que también promuevo es la humildad no perder el suelo entonces pues yo creo que yo soy el primero que debe de estar abierto a tantas posibilidades y ser humilde y referente a esto de la colaboración presencial creo que sí de hecho en mi canal todavía no lo saben así es que aquí te voy a dar la exclusiva lo que no saben muchos es que estoy básicamente aquí donde ya creo el canal de la guikipedia es que básicamente estoy creando una casa de producción entonces muy seguramente también podemos invitar a coderos para que tengamos una charla aquí en la guikipedia de Ernesto porque obviamente pues este es el set donde grabo los videos donde hago los streaming pero por supuesto que pues allá tengo lo que va a ser la sala de producción por así llamarlo entonces también Christopher también obviamente extiendo la invitación para que en algún momento pues nos podamos ver y por supuesto hay que seguir haciendo colaboraciones esto da para más apenas es el inicio claro no hombre pues súper nosotros encantados y pues bueno amigos pues no me queda más que agradecerles que hayan visto este video espero que lo hayan disfrutado tanto como yo para los que no conozcan a la guikipedia de Ernesto bueno yo voy a dejar en los comentarios los links respectivos aunque yo creo que la mayoría lo conocen de hecho varios de ustedes fueron los que me sugirieron esta entrevista así que aquí misión cumplida espero que la hayan disfrutado y pues nada nos vemos en el siguiente capítulo adiós chicos